Este video rápido es porque me acabo de dar cuenta que van a ser la película de Mortal Kombat, la nueva Porque parece que como en el 95, 97 sacaron una Y... Tuvo buena, la mera verdad tuvo buena, pero Me acuerdo no hubo Fatalities y los que hicieron, bueno, también No hay que compararla, fue en el 97, 95 creo que sacaron esa película Y en ese tiempo pues los efectos especiales eran de tiro Estaban tan bajitos los efectos especiales Bueno, esa película que mucha gente no la, mucha gente no le gustó A la mayoría de gente no le gustó Fracasó, desgraciadamente fracasó Yo me acuerdo de haberla visto Ah, chingona, estaba chingosísima No volvieron a hacer otra Todas las que han sacado ya las han sacado en caricatura Bueno, aquella película Siguió, ahora sí que viene el juego Siguió bien el juego Tenía Goro, tenía Johnny Cage Tenía todos los actores Y seguía el mismo modelo de la película Que fueron a una isla desierta Que el juego, que fueron a una isla desierta Pelearon uno contra uno Y si ganaban se salvaba la tierra Bueno, acuérdense Es un videojuego Es un videojuego Así es de que las cosas que pasan en el videojuego Pasaron en la película Estuvo chingón No como la película de Mario Bros La película de Mario Bros No tenía nada que ver con el juego de Mario Bros Nomás porque salía Yoshi El dinosaurito Horrible la película Yo pienso que Mortal Kombat antiguo Quedó bien Ahora Esta nueva Mortal Kombat Que van a hacer Ya mandaron Lo que vi fueron las fotos Y el trailer El trailer El anuncio De cómo Cómo se va a ver Cómo se va a tratar Las fotos que mandan Que pusieron En el En el release Las fotos que pusieron Ahora sí que Le dieron en el clavo Con los actores Y con los disfraces Chingón Pero bueno Estamos en el 2020 Te imaginas Ahorita con las computadoras Se puede hacer todo Va a verse bien Va a verse bien Lo que no me gustó Que ahora sí Ya estoy Ahora sí Me imagino Los críticos De la 97 La 95 Ahora Ahora sí Les están dando A esas gentes Lo que ellos querían Porque la otra Fue criticada Porque tenía O sea que no sé No tenía nada que ver Con el mundo Y les vuelvo a repetir Es que es un juego No tenía que ver Nada con el mundo Bueno Esta No la están haciendo Para los fans De Mortal Kombat Yo soy un fan De Mortal Kombat Tengo todos los juegos De Mortal Kombat La tenía en Super Nintendo Mi hermano Cuando fue para México Y regresó Se trajo una maquinita Una maquinita De esas Las con las que jugábamos Cuando éramos niños Las que echabas un peso Y jugabas Se la trajo la maquinita Y la maquinita Tenía Era pues Tenía la Todo lo de Mortal Kombat La El cabinete Era de Mortal Kombat El cabinete Y estaba Tenía un Super Nintendo adentro Conectado Los cables Y todo Era una maquinita Pero tenía un Super Nintendo adentro O en Mortal Kombat 3 Tú podías cambiar el cassette Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 3 O sea Maquinita Me acuerdo que Fue y la llevó a la casa De mi madre Mi madre Vengan Sáquenme a este mugrero Y me dijo No tengo tiempo Le dije Yo te la compro Creo que le di 200 dólares Por esa maquinita Me la llevé Desgraciadamente Le cayó agua Este El Porque creo que mi pala Sacó para afuera Llovió Le cayó agua Cuando yo la fui a levantar Se deshizo en pedazos Pero me quedé con los juegos Y me quedé con el Con el Con el Super Nintendo Todo lo mal Lo tuve que dejar ahí tirado Bueno Super Nintendo PlayStation El PlayStation 4 Tengo el Ultimate Y el Mortal Kombat Ultimate Tengo cuando Sub-Zero Que sale un juego Bien Haciendo misiones Con Sub-Zero En el 64 Todo eso Bueno Como sea A esta película Le están dando Lo que querían De la 2.95 Ahora Está bien Está bien No Yo no soy nadie Para criticar una película Yo no soy nadie Para decir Oh la están haciendo La están haciendo bien La están haciendo mal Pero Aquí es donde Tenemos que poner Nuestro pie para abajo Y decir No Esto no queremos Esto si queremos Miren ¿Se acuerdan Con lo que pasó Con la de Sonic Que sacaron las fotos De Sonic Y toda la gente Ay no no Se ve bien feo Cambiaron la película La hicieron Como la gente Quería Que con Ojos Que porque no se parecía Nada a Sonic Esto que lo otro Lo mismo Tenemos que hacer Con esta Si se puede Si no Pues ni modo Pero miren Va a ser PG-13 O sea No va a haber Mucha sangre No va a haber Dicen que va a haber Uno que otro Fatality Pero no van a ser Tan sangrientos Como Como los otros Fue lo que yo leí Donde yo lo leí Las fotos Que sacaron Es lo que más me hace enojar Le llaman Mortal Kombat A la película Tiene a Luke Kane En esta foto Lo están viendo Luke Kane Kung Lao Bien chingones Que se ven Bien Vergas los vatos Y luego Jax también Jax parece Es el negrito Ese de Family Feud Acá hay un show Que sale un negrito Que es bien chistoso Se llama Ahí está ¿Cómo se llama Este negrito? Bueno Ahí está la foto Él sale acá En un show De Como 100 mexicanos Dijeron Pero en inglés Bueno Nomás le faltó El bigotito Bueno Los Tan chingones La neta Me va a gustar Verla Pero lo que no me gusta Es que la quieren adaptar Al mundo real La quieren adaptar Al mundo real Se trata de No es ni Johnny Cage En la primera era Johnny Cage Que Johnny Cage Es que era un actor Que buscaba su Pues de donde vino Porque ya Ganó un AMI Ganó un todo eso Y él quería Seguir luchando Descubrió quien era Se fueron Se lo llevaron Allá por un Bueno en esta El chat Trae un tatuaje No tiene mamá Ni papá Pelea Es un peleador De la MMA De los que pelean Sin guantes Y sin nada Puro rojazo Él es un peleador De esos Tiene un tatuaje Ya se dan cuenta Que ese tatuaje Lo que es Y ya se va al torneo Y ahí es donde Busca su propósito En la vida Está bien Pero la quieren adaptar Como les digo Vieron la de Vieron la de Vieron la de ¿Cómo se llama? Vieron la de Alien contra Predador 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 contra Aliens Yo me acuerdo Cuando vi la de Predador contra Aliens Cuando miré que estaba Que iba a salir Oh Como me emocioné Me emocioné Bien chingón Andaba bien emocionado Yo Cuando la fui a ver Me di cuenta Que estaba Estaba hecha Para niños De De 13 14 15 años Hasta de 8 Mi niña tiene 7 Y le gustó Yo hasta tenía miedo Llevarla Dije No capaz Que se va a espantar Si me desilusioné Porque Alien contra Predador No es para niños Es para nosotros Para los papás Que están bien chingones Como se peleaban Daba miedo No esta otra De Alien contra Predador El niño se pone el casco Del Predador Y hasta aprende a hablar Como el Predador Nada Y es lo mismo Que van a hacer Con esta De De Mortal Kombat Según las fotos La quieren adaptar A la vida real Y Y no va a haber Tanto Va a haber Fatalities No va a haber Mucha sangre La quieren hacer PG-13 Y PG-13 Significa que es Para niños Ahora Está bien Es su película Él la puede hacer Como él quiera Yo No 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 Me está pidiendo Mi dinero Para hacerla Nomás Les digo Es como si Vas al McDonald's Por una Big Mac O sea que La hamburguesa De McDonald's Tú estás esperando La hamburguesa De McDonald's Puta Que me dio hambre La soda De McDonald's La coca De McDonald's Es la mejor Bueno Y Y te dan otra Que le llaman Igual Pero cuando la muerdes Es de pollo Te quedas como Ey pues yo no Yo no pidí esto Yo yo quería una Una No 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 Ya le cambiamos el nombre Ahora esto es lo que comes Y te la comes Dices está bien Pues ya ni modo Y ya tus hijos Crecen Pensando que las Big Macs Eran de pollo No sé si me entiendan Pero Ni yo me entiendo Ni yo me entiendo Pero Si Si no le ponen Pinche Mortal Kombat Y que Pinche sangre Como el juego Y Cabrón Fatalities Perrones Y que se vayan a una Méndiga isla Donde eso te pelea No le hace que no tenga Digan que pedo Porque están en otra realidad En otra En otra dimensión No hay pedo Es Mortal Kombat Primo Es un juego Es un juego No es un Película de la vida real Donde Ah chingay Que pasó con Luisito No pues Luisito No te acuerdas Si no pues resulta Que él era Un pinche luchador De Mortal Kombat Y desapareció Se fue a luchar Mortal Kombat Por allá Oh ya anda Si 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 Ah pero al rato Llegan todas Me mandan emails No No es película No la hagan Fast and Furious Que están chingonas Me gustan Pero no Ya le sacaron Al 007 Y al 007 Andan haciendo Otras películas Ya no pudo Hacer 007 A todos Solo dejaron Al Al Vin Diesel Y sus compas También Ahora que manda Vin Diesel Vin Diesel Tu película Dijiste que la ibas a sacar En el 2019 20 En el 2020 Yo vi cuando iba Ir a contra los dientes Yo vi cuando iba A las A las Porque hizo promoción El compa Fue a A Jimmy Camel Son shows que salen En la noche Yo no los miro mucho Pero pues Ya la televisión Ya nomas la prendo Nomás para que haga ruido En lo que me duermo Pues de chiquito Si me creía Que con la televisión Me quedaba dormido Entonces Fue a Jimmy Camel Fue a otro show de noche Que a promocionar Su película Que ya iba a salir Y que ya iba a salir Y que ama a los fans Que él no es nada Sin los fans Que amo a los fans Son los mejores O los amo Y luego llega Corona Y yo si si se cancela La película Hasta el próximo año Ok Está bien Dijo que iba a salir No me acuerdo Pero era cerca Del cumpleaños De mi ruca Hasta yo dije Con madres Le voy a decir Que vamos a ir A ver esta película Porque ya también Más o menos le gusta Si le vamos a ver Que ver esta película Puta madre Mi vieja Va a escuchar Pero ni modo Este era el plan El plan era ir a la película Decir que era tu cumpleaños Decir que estábamos celebrando Tu cumpleaños Compra palomitas extra Compra nieve Compra sodas Unos hot dogs Unos pitiros con queso No hay miedo Estamos celebrando tu cumpleaños Pero en realidad no En realidad íbamos a ver la movie Porque yo la quería ver Y Vin Diesel La volvió a cerrar No no es que Es que los Los movie theaters O sea los cines Están cerrados Ok Está bien Está bien Yo entiendo Gastó dinero En su película Quiere sacar su dinero Para atrás Pero no digas Vin Diesel Oh para mis fans Los amo Los quiero Sin ellos no soy nadie Los fans Los amo Los quiero Yo miré Cuando puso Anuncios en el facebook Que decía Es la película Ahí está el trailer Los amo fans Ya pronto va a salir Ya pronto va a salir Si de verdad Quieres a los fans Como dices Aviéntale en Netflix Primo O aviéntale en Hulu Puta madre Ponla en Youtube Nosotros la queremos ver O sea No que los sé Los quiero Los amo Pero no les voy a enseñar Mi película Hasta que no me paguen Ya eres millonario Ya eres Eres billonario Según cheque Eres billonario Billonario Esos son como Son como chingos de ceros Si es de que Vin Diesel Ay no está haciendo Que se me bajó la presión Vin Diesel No salgas con más De que Los fans Y que amas a los fans Y que todo eso Ya hubieras Soltado la película Así Vin Diesel No dejes que quieres A tus fans Primo Porque no saben Toda la película Acá nosotros Hemos andado ya Como Hasta la película Hasta que no abran Los cines No dejes O ya que diga Saben que No solo es mía La película Hay otros inversionistas Que no la quieren sacar Diga eso No que los amo Los quiero Pero hasta que no abran Los cines Voy a ponerme mi película Ya me pinche vida Está bien largo Si pinche Mortal Kombat No trae Sangre Fatalities Y lo que es Que es un juego En una película Normal Pues de todas formas La voy a ver Les mentiría Les digo que no Todas formas La voy a ver Pero me voy a estar Contento Porque el Mortal Kombat Es Mortal Kombat Más vale que salga Sub-Zero Y Méndigo Scorpion Y se ven en su madre Los güeyes Para poder Ver quién gana De una vez No pasa nada No pasa nada Primo No pasa nada Ya Ya nos vimos Voy a buscar una hamburguesita Que se me tocó Un McDonald's Bien Altyazó Ronald